Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es otra charla del mate. Esta vez lo tenemos a el querido Román de Madre Hamburga. ¿Quiere decir algo a la cámara? Estoy muy feliz de compartir este espacio con Lonza, con vos, y con todos ustedes detrás de la cámara. Es tan chul. Bueno, bien, la idea de hoy es que vamos a estar hablando de malas experiencias en restaurantes, en bares, donde sea, ¿no? Siempre que esté relacionado con gastronomía, con matezulli, y en este caso tenemos un pan dulce, sobras de un pan dulce, muy bueno a mi entender, ya lo probará Román. Es un pan dulce. Se estaban peleando los señores, pero déjate de joder, milta. ¿Desde cuándo hablamos eso? ¿Desde cuándo nos venimos charlando? Bueno, te decía, pan dulce de Mada, un lugar que me encanta, muy bueno, hace pastelería francesa sobre todo. Muy buena calidad. Este pan dulce ya lo vas a probar, tiene cáscara de naranja y pepita de chocolate. Hay una esencia pan dulcera con una vueltita de rosca interesante, me gusta. Sí, me gusta. ¿Va? La idea acá es hablar de malas experiencias, pero tampoco sin ir y matar al lugar, así que hagámoslo medio enigmático. Igual algunos se van a dar cuenta y van a estar escribiendo, ah, sí, ya sé cuál es tal cosa. Y también yo lo que quiero decir, Román, es que hay malas experiencias, que no significa que los lugares sean malos. He tenido malas experiencias en lugares que he vuelto y me han encantado. O que fui cinco veces, me gustó y después volví y tuve una mala experiencia. Y hay lugares que son tan malas experiencias que quizás no volvés. Arranco por un pan dulce, una marca, me acerca un pan dulce, yo probé varias cosas de ellos, me encantó el pan dulce, lo voy a cortar seco, 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 como lengua del oro. Lo corto, lo pruebo malísimo, le pido el cambio, me mandan a la semana otro, que no era con pepita de chocolate, era diferente, era con fruto seco. Horrible, al punto de, che, ¿estás seguro que fue ese? ¿No era uno de marca de super? No, fuimos, chequeamos, horrible, malísimo. Paray, ¿qué onda la pastelería de este local? No, tiene una pastelería, una torta de la puta madre, no había probado nunca el pan dulce, los dos que mandaron malísimo. ¿Y te volviste a comunicar y dices, che, el segundo también es la cagada? No, no mostré nada y a la mierda, no, para matarlo no. Hace poquito me pedí una pizza, de una pizza de muzarella a la piedra de barrio común. ¿Cuál es la zona? Zona de Quilmes. ¿Cuántos ingredientes tiene como base una pizza? La masa, la salsa y el queso. Perfecto. Esta pizza venía masa, pelada, blanca, como si fuera una tostada, arriba, muzarella y en el medio, como quien manda un regalo, una pichuradita de salsa. ¿Esa pizza estaba buena? No quería esperar otros 40 minutos a que se la lleven y la vuelvan a traer. Así que la comí como... Medio artístico, medio... Ah, che, nos olvidamos de la salsa, por poner un poquito. Me paso con una pizzería famosísima. Tiene sucursales hasta en otros países. Una pizzería de estilo Nueva York. La pasé, la verdad, un infierno. Fuera de joda, no comí ni bien ni mal, pero después, a los días, hice una reseña contando mi experiencia, que no había sido nada increíble. ¿Para qué? ¿Qué es ni bien ni mal? Ni bien ni mal, o sea que no me partió la cabeza, ni te la recomiendo y tampoco fue una mala experiencia como para decirte no, no vayas que es malísimo el lugar o me pasó esto. Fue como una experiencia, te digo, che, la verdad, meh. Con lo cual reaccionaron desde la cuenta oficial de la pizzería, como, viste cuando vos decís que sos el de Uggis, que responde, ¿qué te pasa, boludo? Te sale a matar. Claro, o sea, empezaron tipo, jajajajaja, así respondieron, jajajajaja. No puedo creer que digas eso, que nosotros usamos los mejores productos, así, un choclo así, pero bardeando, bardeando fuerte. Con lo cual yo le respondí, mirá, si te estás cagando de risa, te recomiendo Juampi González, la rompe mucho más, te vas a cagar mucho más de risa. Y desde ese momento no puedo volver ahí, hay agencias de prensa que me invitan para comer ahí, me gustaría ir a ver qué onda la pizza hoy. Y uno de los dueños no quiere saber nada, me dice, no, este pibe no, salí para acá, no, no, no. ¿Y qué pasa si un día vamos y caemos ahí y nos sentamos? No, bueno, puedo, no me van a echar del lugar. Pero como que me invitaron como cinco veces, la agencia de prensa, y cuando digo, mirá, yo voy, pero me tienen bloqueado. Aparte me bloquearon, nunca me pasó por ningún lado. Como si fueras un, no sé. No fui hater, eso es lo que me parece loco, porque no fui hater. Además uno que busca las palabras como para no ser tan irigente. Claro. Esto está bien, está mal, buscar para que no sonar una bomba y de golpe te encontrás con un tipo que... Después me enteré que varias veces entregaron pizza sin desastres, sin queso, hay fotos por ahí dando vueltas, bueno. Hay que entregar una pizza sin queso, eh. Y bueno, son de ponerle poco, pues es el estilo de la pizza, pero igual. Fue una de la mierda, y estoy ahí con mala onda. De ellos, señor, si usted está viendo esto, no sea boludo, me desbloquea. ¡Es re buen pib! ¡Soy buen pib! ¡Mirá, mirá, mirá de lindo que es! Yo solo quería comer pizza. ¡Me hicieron llorar ahora, me hicieron llorar! ¡Me hicieron comer pizza! Me pasó con una famosa hamburguesería de Recoleta. Tuve una mala experiencia, lamentablemente me vino con una gomita. ¿Viste la gomita de la elástica, la que jugás en el secundario a tirarse la otra? Medio marchitada, claro. Era como una lombriz muy elástica, pero no era una lombriz. Me comí los mocos, no llamé. No llamé porque conocés al que está del otro lado, me daba cosas, no tengo confianza. Un boludo, tendría que haberlo dicho. Ya había comido la mitad de la hamburguesa y por boludo no lo hice, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con buena onda. Che, mirá, me pasó esto, te lo reponemos, bueno, dale, gracias. No, ir a generar el quilombo, no me gusta eso. Otra que me pasó con hamburguesas es una gran hamburguesería del oeste que está en capital. Mala experiencia, mala experiencia, me vino. Con pedazos de grasa sin fundir. Puede ser cartílago también, no grasa. No, no, y además cartílago, ves los pedazos de grasa. Lo andás sacando porque es bodoque de grasa. Y encima sacás cinco o seis cositas de así, esas que son tipo goma, ¿viste? No, no me dio más gana de comer, malísimo. ¿Cuál es tu blend? Roast beef y cartílago. No, porque nos gusta, viste, que... Cuando muerdas, viste, como que los dientes... Te hagan un rebote. Claro. Ni de vuelta. Bueno, ya que estamos con el tema hamburguesas, voy a contar una experiencia que, bueno, una experiencia compartida. Para los que no saben, algunas hamburgueserías le ponen a la carne, además de sal y pimienta, un pequeño polvito mágico, llamado glutamato. Que lo que hace es darle un sabor, potenciar el sabor, si se quiere. Es casi todos los snacks, galletitas. Es un potenciador del sabor. Pero es un producto que hay que usar con mucho cuidado. ¿Por qué? Primero porque hay mucha gente que dice que es malo. Si bien lo consumimos en un montón de snacks, galletitas, cosas... Está en todos lados. Hay gente que dice que es malo. Otra gente dice que no, que no pasa nada. Pero bueno, de todas maneras, concretamente a la carne, en la medida justa, yo creo que puede sumar un poco. La tarea de colación, porque tuvimos una hamburguesa en un evento. En un evento. En una hamburguesería, claramente, muy conocida. Una hamburguesería muy conocida. Con varias sucursales, varias, muchas sucursales. Ah, muchas sucursales. Con un nombre muy bien plantado. Bueno, en un evento, cuando supuestamente vos invitas... A ver, yo tengo una hamburguesería. Abro, invito a gente del ambiente, influencers. Uno trata de ponerle onda, ¿no? Bueno, no fue el caso. Una hamburguesa a la cual se le sentía el sabor al glutamato predominante por sobre el resto de los ingredientes. Pará, para que se le sienta el glutamato le tenés que haber tirado mucho. No, es zarpado. Además, el glutamato produce salivación. Intenta emular un poco eso que a vos te gusta mucho, que cuando lo comes producís saliva. Cuando comes una papa frita, viste que al toque salivás y comes otra y comes... Bueno, esa cosa, bien. Hasta ahí todo bien. Pero si vos después de comer la hamburguesa, quedás babeando como un pitbull en pleno verano, hasta el otro día prácticamente, tal vez puedas pensar que te fuiste el carajo de la cantidad. ¿Qué hiciste? Yo, una persona sincera, o sea, no tengo nada que esconder. Entonces, cuando el dueño se acerca, y chicos, ¿cómo comieron? ¿Vos qué harías? No, ¿qué haríamos? ¿Qué hicimos? Se lo dijimos al querido dueño. No, bien, la verdad que estaba rica. Se sentía la identidad de tu producto. Se sentía la identidad del glutamato. Te sentía salado, ¿no? El glutamato. No te invitaron a ningún evento, me parece más, después de eso. No, nos invitaron nunca más a ningún evento. Tal vez no era el momento, un evento, para decirlo en un evento. Bueno, pero estás cara a cara con el dueño, ¿por qué no? Si te preguntan, che, ¿cómo estuvo? ¿Qué le vas a decir? ¿No te lo respondo ahora? Tengo un ratito que te mando un mail, negro. Igual, lo que me parece bueno es distinguir cómo se lo toman diferentes tipos cuando vos haces la crítica. Porque me ha pasado que fui a otro local, de la misma zona, Boedo, conocido, que tiene otras sucursales también. Tuve una malísima experiencia, y el lugar me gustaba, el flaco pegué mil onda, todo. Y cuando me llegó el producto, la verdad que estaba muy mal todo. El pan estaba viejo, la panceta no estaba crocante, estaba blandeña, no estaba cocida del todo. No había un sabor de la carne piola, o sea, estaba todo mal. Y se lo dije. Decirle la cara a alguien que le puso tanto esfuerzo, me dolió. Y sin embargo, el flaco me llamó a los seis meses diciendo, che, gracias por aquella vez. Cambié un montón de cosas, qué sé yo. Es que si uno lo piensa, al tipo que está al otro lado, le suma mucho más la crítica negativa. Siempre hablando de que tiene buena onda. Claro, claro. No, es el che, loco, tu producto es una cara, no, no va a decir eso. Pero suma mucho más la crítica constructiva, negativa, si hay algo que está mal, para crecer como local, como marcha, como hamburguesa. Boludo, me vuelvo loco. Para crecer. Bueno, y el flaco ese, después se unió a la zarca del Club del Bajón y empezó a apilar un montón de hamburguesas. Bueno, hoy ya quizás ni me tienta ir a probar lo que está haciendo, porque claramente no fue para el lado, que yo creo que está bueno. Pero se lo toma positivamente y el otro, bueno, nunca, no, todo lo contrario. Bien negativo, cara de culo en el momento, cara de culo, ajá, y se fue. No nos invitaron más, bueno, chupamos huevos. Tampoco es tan bueno comer tanta cantidad de glutamato. Porque aparte uno lo hace de buena onda, ¿no? Es una oportunidad para cambiar cosas, modificar. ¿Qué sé yo? A mí me pasó acá en Doc, que entregué ayer unas empanadas en una especie de bolsitas y llegaron explotadas. No sé bien qué pasó, porque lo entregamos nosotros mismos. En algún momento se le explotó una de queso y rompió un poco la cosa. Y bueno, fue una mala experiencia. Se quejó el tipo con toda la razón, le mandamos las empanadas de vuelta, de hecho le mandamos de más. Y al mismo tiempo ya estamos comprando unas cajitas para entregar las empanadas. Pero si no, si hubiesen quejado, no hubiese podido mejorar. ¿En qué la llevaste? ¿Al trote? Sí, en realidad la vamos pateando. La vamos pateando a la casa. Cuando es cerca, cuando es cerca vamos haciendo jueguitos. Bueno, esas cosas pasan. Le han pasado a todos los lugares. Hasta tu lugar favorito le pasó con alguien seguro. Así que acá la idea no es matar a nadie, sino contar un poco las malas experiencias. Me gustaría que vos, que estás del otro lado, ahí, si no te suscribiste, suscríbete. Pero además, contanos una mala experiencia que tuviste en algún lugar. Si querés nombrar el lugar, nómbralo, pero si no, no lo nombres. Contanos qué te pasó, cómo te sentiste. Me parece que puede estar bueno para seguirla. Y bueno, nada más. Seguiremos la próxima con otra charla del mate. Salud. Salud. Noté que no teníamos agua. Tenía, pero está más frío que la mierda, boludo. Ya vengo, voy a hacer caca y en un ratito estoy.